No hay problema. Entonces, muchachos, les presento a Rodrigo Carvajal, alumno al igual que ustedes, ya está en su último año de la ingeniería en mantenimiento industrial, por licenciatura. Ahora, puedo decir que se ha destacado don Rodrigo en los trabajos que ha realizado con su grupo de trabajo, que se ha consolidado bastante estos últimos dos años y ha consolidado ahí su grupo de trabajo, como el equipo estrella que tenemos. Y don Rodrigo es parte del departamento de la ingeniería en confiabilidad que tiene la empresa Comaxu en diferentes faenas. El día de hoy nos va a conversar sobre esto, sobre qué es lo que hace un ingeniero en confiabilidad. Don Rodrigo ya tiene alta experiencia en esto y nos va a contar, obviamente, y don Rodrigo le va a pedir que nos comente desde que salió de la carrera técnica en primer lugar y después cómo fue creciendo y después tomó la opción de seguir estudiando. Así que toda tu vida y toda tu experiencia para nosotros nos sirve bastante porque durante las últimas dos semanas le he comentado a los alumnos, después de una pregunta que, no sé si fue Tamayo que hizo la pregunta en su momento, uno de nuestros alumnos, que nos preguntaba qué hacía un ingeniero en confiabilidad. Entonces yo le expliqué más o menos y también le he enviado algunos perfiles de ofertas laborales donde piden un ingeniero en confiabilidad y aparecen sus funciones, pero encontré muy adecuado que alguien que esté trabajando en el día a día en este departamento pueda explicarnos de inmediato de alguna manera el qué hacer y en el terreno, qué se hace. Yo en su momento ahí estuve haciendo mi práctica con lo que le decían el Charro Santana en Rodrigo y él pertenecía a este departamento de confiabilidad, acá en Santiago, ahí en Lobosa. Así que don Rodrigo, primero, antes que todo, agradecerte el tiempo, la dedicación. Muchachos, don Rodrigo me mandó la PPT hace unos días atrás para que viera cómo iba, qué le parecía, y un trabajo bien minucioso, bien detallista, que le va a dejar a ustedes una enseñanza de lo que realmente se hace en el día a día y que probablemente va a ser su trabajo que los va a acompañar durante muchos, muchos años. Ustedes van a estar en departamentos de confiabilidad, entonces desde ya podrían ver qué es lo que van a hacer. Don Rodrigo, lo dejo para que pueda hacer su presentación, yo me voy a silenciar y lo escuchamos a usted o no. Ya, profe, no hay problema. Voy a... ¿Me confirma que esté en modo presentación? Sí, está en modo presentación. Ya, ya, profe. Bueno, buenas tardes a los que están presentes hoy en esta reunión. Mi nombre es Rodrigo Herbajal y como les contaba el profe Carlos, hoy día ejerzo la función de ingeniero de confiabilidad para comar su chile en la faena Los Pelambres. Yo salí de la sede como técnico en electricidad, ya soy de formación eléctrico y básicamente las vueltas que uno va dando en el trabajo lo hacen tomar distintos caminos en el desarrollo personal. Yo estudié también ingeniería en control de instrumentación pensando en seguir la senda eléctrica y debido a algunos cambios de turno y problemas con la modalidad de estudio que tiene la sede, no pude seguir en esa carrera y opté por esta que estamos estudiando todos en estos momentos que ingeniería en mantenimiento industrial, básicamente por estos ramos que se encontraban en el último año de la carrera. Yo, la verdad que algo que haya motivado el que yo estudiara esta carrera fue los ramos de ingeniería en confiabilidad y ingeniería en mantenimiento, ya que era básicamente lo que yo veía por donde podía desarrollarme en la empresa. Así que, eso con respecto, haciendo un poquito de historia y ahí vamos a partir con la presentación. Minera Los Pelambres, para los que no lo conocen, no lo han escuchado, es una minera que pertenece al grupo AMSA, está ubicado en la cuarta región, al interior de Los Vilos o hacia la cordillera. Bueno, ahí dice que está a 240 kilómetros al norte de Santiago. En Pelambres, básicamente, se obtiene concentrado de cobre, tiene su propia planta, que esta fotografía muestra la planta de procesos que tienen allá en Pelambres. Al ser sulfuro, lo que sacan, el proceso del mineral es básicamente por flotación, ya por flotación, ahí sacan el concentrado de cobre y posterior a eso, por un concentraducto, lo envían hacia Los Vilos y ahí están los buques de los japoneses esperando irse con el cargamento, ya. Y con lo que nos compete un poco a Komatsu, Komatsu tiene dos palas, electrohidráulicas de modelo PC5500, del tipo Backhoe, que es la modalidad del balde, y tiene 56 camiones, que son de modelo 933 y E4, ya. Aquí yo hago una reseña que es súper importante, el tipo de contrato que tenemos hoy día con el cliente, que es Pelambre, es un LPP más prorrata, ya. Varias de las estrategias o las decisiones que puedan tomar los departamentos de confiabilidad tiene mucho que ver con el tipo de contrato que tengan entre el cliente y el, en este caso, Komatsu, que prestamos servicios, ya. El LPP es un contrato en donde el cliente, en este caso Pelambre es dueño de los equipos, y hay unas tarifas, unos costos fijos por la mano de obra, y otras cosas en donde se dividen algunos aportes, ya, al contrato, pero básicamente lo que lo que separa un poco esto de un mark o de un costo por tonelada es que los equipos son del cliente, ya, y la estrategia de cambio de componente y todo eso las revisa y las valida el cliente, ya. La prorrata significa que es una tabla, básicamente es una una tendencia o una, perdón, es una una recta que está en donde se divide el riesgo de las horas en que se cambia el componente, ya. Los componentes se cambian una cierta cantidad de horas, eso se define como ACL y el 100% de la ACL de los distintos componentes de los equipos está definido en el contrato. Si el cliente, o sea, perdón, si nosotros superamos ese 100% de la ACL, hay un premio, hay un hay un beneficio económico para la empresa y llega hasta el 120%, ya. Y por el contrario, si el componente no llega a su hora de establecidas, hay una multa o no una multa, pero ahí ya quien paga es compartido. Por lo tanto, hay un hay grandes saltos en la pendiente de esta recta que es que hasta el 15% el componente está en garantía. Y ahí si llega a fallar antes del 15%, el costo de reparación lo asume totalmente en este caso Comaxo. Ya ha pasado el 15% y hasta el 100% es compartido, ya en el 100% paga totalmente el costo pelambre en este caso y si llegamos al 120% hay un incentivo económico para poder desmontar los distintos componentes a esa a esa cantidad de horas, ya. Eso, si bien la la presentación no se trataba de contrato, pero era es bueno comentarlo porque como les les decía gatilla en la estrategia de cambios de componente, ya, así que eso es súper importante tenerlo súper claro. Bueno, y acá un poco comentarle cuáles son las funciones de un ingeniero en confiabilidad. Nosotros en Pelambre particularmente no tenemos un departamento como tal, pero sí el ingeniero en confiabilidad en este caso soy yo, trabaja muy de la mano con dos inspectores técnicos, con un departamento técnico en donde se encuentran los especialistas senior y los especialistas de turno y también a nivel centralizado trabajamos con la confiabilidad centralizada ya que hay gente que está que atiende una zona que es Cacerones, Pelambres, Andina y después están los los de confiabilidad central que eso ya ven temas a nivel nacional ya, así que es una red de confiabilidad uno no está solo en el cargo sería imposible también o muy difícil poder trabajar solo contra el mundo ahí porque muchas veces las decisiones o las tareas que tienen que realizar por temas de confiabilidad no necesariamente le pegan al negocio ya, entonces ahí es un constante balance y de poder ir cambiando componentes o haciendo campañas en que se vean beneficiados ambas partes cliente en este caso que siempre va a querer mantener la disponibilidad física de su equipo para poder proyectar la extracción de mineral nosotros también que tenemos que cumplir con una cierta disponibilidad y algunos KPIs ya, que son de confiabilidad como es el MTBF y de mantenibilidad que es el MTTR ya, eso está está establecido y cuáles son las metas así que ahí es súper importante lo que les señalaba eh algunas de las funciones del ingeniero en confiabilidad para mi caso en los pelambres es tenemos que identificar los equipos y sistemas con mayor frecuencia y tiempo de falla eso es eh está establecido por el sistema de gestión integrado ya y nosotros mensualmente tenemos que reportar al cliente y a nuestro cliente interno que en este caso es la gerencia eh de cómo se comportan eh nuestros sistemas y subsistemas ya eh claramente hay que controlar el análisis de las causas de fallas críticas eh y hacer las priorizaciones que corresponda para atacar eh siempre lo que nos va a mover la aguja o que tenga eh mejor retorno en términos de de mejorar la disponibilidad o mejorar la confiabilidad se van a dar cuenta ustedes que eh depende mucho de la edad de la flota eh la cantidad de condiciones que se puedan encontrar y y básicamente no están los recursos ni el tiempo para poder atacarlos todos así que ahí es súper importante utilizar las distintas metodologías para poder priorizar eh cuál es lo más crítico en el contrato y poder atacarlo desde ese punto de vista eh establecer planes de acción consensuados con planificación mantenimiento eso lo habíamos comentado canalizar y asegurar la ejecución de las mejoras de los procesos de mantenimiento mediante planes de acción controlar el cumplimiento y ejecución de los planes de monitoreo eh predictivo ahí más adelante yo eh les muestro eh algunas de estas tareas en cómo se ejecutan ahí los vamos a ver más adelante eh hay que asegurar la creación y ejecución de backlogs eh eso es súper importante el tema de los backlogs el eh quien gatilla la confiabilidad de los equipos aparte de tener estrategias de mantenimiento preventivo o predictivo eh son eh dada la la cantidad o el envejecimiento que tiene la flota es cuánta cantidad de backlogs y a qué sistema apuntan los backlogs que tenemos hoy día en la bolsa y de poder eh que la línea de operaciones eh tenga un buen ojo y tenga y los inspectores técnicos puedan eh recopilar la mayor cantidad de de condiciones que tiene la flota y eso reflejar los backlogs porque hay condiciones que las estrategias de mantenimiento no las cubren así que el quien gatilla una buena confiabilidad de algún equipo aparte de la estrategia son la buena calidad de los backlogs ya así que eso el tema de los backlogs es súper importante eh controlar analizar y mejorar posibles desviaciones identificadas en el reporte de gestión de backlogs eso también tiene que ver con la calidad de los backlogs y apoyar técnicamente al encargado de los cobros y reclamos del proceso de garantía ya ahí una de las funciones que que uno eh tiene en la faena no necesariamente tiene que replicarse en otra faena nosotros apoyamos eh cuando tenemos componentes que no cumplen la garantía a armar el caso técnicamente y poder defenderla eh básicamente para poder recuperar los costos de reparación y también eh trabajamos en eh por el tipo de contrato que hoy día tenemos trabajamos en en poder organizar o poder recopilar toda la información técnica para hacer cobro excluido al contrato ya el el contrato tiene algunas piezas o componentes que están establecidos que tiene que pagarle al cliente eh independiente de la causalidad de la falla pero hay otras que se puedan se pueden negociar o se pueden eh llegar a algún acuerdo y esas son súper importantes Sanluca le pegan directamente al margen así que son súper valiosas eh que retornen eso dinero por eh por componentes por términos excluidos ya y ahí eh todos los meses nosotros estamos eh mandando piezas laboratorios haciendo estudios de sobrecarga y todo para justificar que el abuso o el el abuso operacional en este caso nos daña algunos componentes y que el cliente nos pueda pagar el los costos de reparación ya básicamente quise tirar esas esas funciones no sale ahí pero es una súper importante también que hoy en día en en tiempos de pandemia no es menor son las reuniones tú por algún motivo en este tiempo de pandemia se incrementaron notablemente las reuniones y te da poco tiempo para poder trabajar eh para hacer tus cosas eh si bien las reuniones son parte del trabajo y son parte de las coordinaciones y gestiones que tú puedes hacer eh a veces este en en semanas determinadas se ve un poco eh aumentada la bolsa de las reuniones y ahí es complejo eh poder hacer tu tu trabajo eh de manera más prolija o sin sin tanta interrupción pero eso hay que hay que acostumbrarse ojalá que este tema de la pandemia se se acabe luego y volvamos un poco a la normalidad de de poder volver a faena eh ahora vamos a ir tocando algunos temas respecto al a la calidad de la información eh en todo orden de cosas la calidad de la información es súper importante eh eh básicamente te lleva a tomar buenas decisiones ya y para tener una buena información hay hay parte en el proceso de gente que a nosotros nos ayuda a poder limpiar o depurar la información ya eh acá dice eh la validación de dispatch que básicamente es el sistema de que tiene hoy día la minera de 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 información esa recopila detenciones tiempos eh responsabilidades y todo eso que es ingresado manualmente eh por un despachador o sea es automático pero básicamente igual se pueden intervenir ahí alguien puede meter mal los dedos alguien puede imputar una responsabilidad que no corresponde por lo tanto en este sector del proceso la validación de la bitácora es súper importante y ahí esta validación de la bitácora eh trabaja eh la gente de operaciones y la gente de la minera ya así que todos los días se valida la información en términos de responsabilidades tiempos ya eh y posterior a eso eh el ingeniero de confinidad tiene que eh ocuparse de que la información que está en RMQ que es nuestro sistema de de gestión de planificación que tenemos corporativo ya que es una herramienta que está eh a nivel global en eh RMQ tiene acceso eh la gente en Japón ya que son los básicamente la casa central de Comatsu así que toda la la información que se puede ingresar a RMQ también tiene un proceso de limpieza y en ese sentido eh yo en este caso con con un analista que está en Santiago nos aseguramos todos los meses que cada detención que tenga algún equipo esté bien imputada en términos de eh tiempos responsabilidades ya para después posterior a eso nosotros ya nos vamos a publicar los indicadores mensuales en este caso este indicador que está acá es la tendencia de la disponibilidad la disponibilidad contractual del contrato estos números son reales ya y se ve que en el último mes eh obtuvimos una disponibilidad contractual de 85,5% bastante buena y muy por sobre la meta que es la línea roja de 86% y la línea de abajo eh es la disponibilidad física en la que el cliente eh engloba ya todas las detenciones o todas las empresas que están asociadas a la flota de transporte donde está Baila que ve los neumáticos están los accidentes ahí está incorporada todas esas horas de detención por lo tanto eh ellos también tienen una una tendencia y en el último mes se pegaron un pequeño bajón pero lo importante de esto es que la información que se genera eh en en que nace en dispatch finalmente que validad en RMG para nosotros poder eh gestionar los distintos tableros los dashboards que nos van indicando cómo se mueven los los distintos KPIs a través del tiempo el segundo gráfico es el la tendencia del MTBF aquí eh nosotros mostramos le mostramos al cliente a nuestro gerente y al cliente externo en cómo varía nuestro MTBF pero eh no mostramos solamente el número mostramos eh cómo cómo varía o cómo impacta en el MTBF las horas operadas ya que es un el MTBF está dado por la por las horas operadas sobre la cantidad de REI ya así que nosotros mostramos eh las horas operadas y también mostramos la barra amarilla acá eso en la cantidad de REI que tiene la flota E4 y mostramos la cantidad de REI que tiene la flota E3 que es la línea plomita de abajo ya entonces nuestro nuestro foco es poder aplanar un poco la curva o la estos dientes que se producen en la flota E4 ya porque la flota E3 que es la que está plomita y que es la más viejita tiene un comportamiento estable en la número cantidad de fallas si se fijan de hecho viene con tendencia a la baja así que eso también tiene que ver con la calidad de la información y el último gráfico es la tendencia del MDTR que es el tiempo medio de reparación y ahí nosotros hoy día tenemos un serio problema ya porque no estamos cumpliendo con la meta no estamos cumpliendo con lo contractual estamos con un promedio por muy sobre las 5 horas ya y ahí todos los planes de acción están enfocados a poder revertir esta situación de poder disminuir nuestro MDTR ya de hecho es es una de las ideas que tengo el trabajo de título para poder presentarla en este año que finalizamos la carrera así que eso con respecto a la calidad de la información chicos con respecto al análisis de la información como les comentaba nuestro sistema Remiquier yo después bajo la data y genero estos gráficos ya que son gráficos de dispersión en donde mostramos el comportamiento de indisponibilidad en nuestro sistema acá pueden ver que sobre la línea amarilla ya que es el downtime de 100 horas tenemos 3 sistemas estos 3 sistemas son los más críticos para nosotros para la fuente de transporte en donde motor claramente se escapa a todo a toda tendencia o no sé cómo explicarlo pero nos pega bastante el tema de motor ya si bien el holding tiene a camis como parte del holding el equipo medimos la indisponibilidad por el camión completo ya entonces motor a pesar de ser un sistema aparte y tener una empresa aparte que nos ve ese tema nos pega nos pega en la indisponibilidad así que ahí motor es nuestro sistema más crítico le sigue alto voltaje eléctrico ya y también tenemos ahí eléctrico general esos 3 sistemas son los que más nos duelen hoy día en la faena generan indisponibilidades sobre 100 horas mensuales y la verdad que uno independiente el tiempo que pueda hacer el análisis siempre van a salir estos 3 ya está archiconocido cuáles son nuestros sistemas que más nos pegan y ahí el olfato o el el olfato del ingeniero con fialidad de poder ir adentrando o ir metiendo estos sistemas o que se acerquen por lo menos a la línea amarilla ya ahí sería un tremendo logro poder meter esto bajo la línea amarilla pero ese es un trabajo de de mucho tiempo de de muchos recursos y ahí a veces el cliente hoy en día no está tan dispuesto a gastar el dinero como lo gastaba antes en alguna campaña o que se yo están súper restringidos en términos de costo así que es complejo convivir con ese escenario también cuando el cliente es un poco mezquino en promocionar los recursos económicos para hacer alguna campaña ¿ya? ¿qué hacemos nosotros con para o cómo monitoreamos cómo visualizamos el tema de motor? nosotros tenemos reuniones todos los días miércoles en donde analizamos la condición de la flota camión por camión en donde se analizan las tendencias de las muestras de aceite que este 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 tablero que está acá en donde nos figuran las alertas en términos de desgaste de contaminantes de problemas en la calidad del aceite ya así que todas estas variables son aparte de nuestras alertas que nos llegan por el sistema SCAQ en nuestro donde se ingresa la información de los análisis de aceite nosotros todos los días miércoles se revisa esta información ya el gráfico de abajo muestra la tendencia de un camión en la presión de Blueby ya que es la presión de Cartel que no es bueno que tengamos una presión alta en de Blueby ya que significa que haya unidades de fuerzas que están con algún tipo de desgaste o anillos quebrados y eso todas estas condiciones que se revisan gatillan en en backlog y en condiciones que tenemos que reparar y que son la tabla que yo les muestro aquí abajo en donde vemos que por ejemplo el camión 100 tenemos que atacar el alza de potasio ya y tenemos que trabajar en un diferencial de presión de turbo ya y ahí la gente experta la gente de motores nos muestra cuáles serían las consecuencias de de esa falla y cuántas son las horas que están asociadas a esa reparación ya este tipo de mantenimiento correctivo como les decía en un principio no están abordados en la estrategia de mantenimiento preventivo por lo tanto todos estos backlog hay que priorizarlo aquí yo les muestro los cinco primeros pero les mostrar la sábana que tenemos es bastante grande y hay que poder administrar y tratar de pegar a lo más crítico y a lo que nos pueda llevar a que el motor cumpla su TBO o cumpla su ACL ya así que por eso es importante el análisis de la información y ahí les comento cómo se puede trabajar o cómo lo trabajamos en particular con el tema de los motores haciéndole un doble clic al sistema de alto voltaje este gráfico de Jackknife nos muestra cómo se divide el sistema de alto voltaje y aquí está el alternador principal están los módulos chopper está el gabinete de control están los blowers todos los componentes que trabajan en el sistema de alto voltaje y hacemos un doble clic para poder visualizar qué problema tenemos o por qué alto voltaje está dentro de los sistemas más críticos y aquí pueden ver ustedes que el alternador principal si bien es un subsistema que no tiene mucha falla pero son de alto impacto los tiempos de reparación ahí son de hecho son bastante grandes porque ahí implica o sacar el módulo de potencia y el módulo de potencia es el alternador principal más el motor más el radiador y más un blower que enfría el sistema de revolución por lo tanto ahí son fácil entre 75 y 100 horas de reparación y o sacamos solamente el alternador principal también es harto trabajo y no es un repuesto que esté disponible en la faena así como que falla uno y tengo el otro ahí disponible esto se trabaja con un pool con un pool de componentes y el pool es centralizado hay una bodega de Comaxu donde hay gente de planificación que administra a quien le distribuye las distintas componentes ya por lo tanto no es que nosotros tengamos un alternador principal en la faena que nos falla uno y lo cambiamos al tiro no es tan fácil es más bien complejo y todo esto se cambia o apuntamos nosotros a cambiarlo de manera programada así que por eso cualquier gestión que podamos hacer con respecto al alternador principal es bienvenido y nosotros estamos incorporando la medición de vibraciones al rodamiento del alternador principal eso lo estamos retomando la verdad que hubo un tiempo que tuvimos tuvimos esa buena costumbre no estaba definido en la estrategia pero si lo realizamos nosotros teníamos el equipo y todo así que ahora lo que estamos haciendo nosotros como área es poder incorporar esto a la estrategia de mantenimiento que venga por los ciclos de mil horas de las pautas de mantenimiento de mil horas y así no tenga que quedar al criterio de alguien si toma o no toma la lectura lo importante es que esté definida la tarea y se pueda ejecutar de la manera correcta y con el equipo de alta tecnología con eso nosotros podemos ver la severidad y ver tenemos un departamento que analiza el espectro y nos va a poder dar una tendencia de cuánto más nos puede durar un alternador principal con la condición de rodamiento en mal estado también gatillamos oportunidades de mejora de la pauta si ustedes se fijan acá esto es una fotografía a lo mejor no va a ser tan fácil de poder interpretar pero ese punto que está en rojo ahí es un punto de engrase de un rodamiento en donde nosotros no tenemos o no teníamos ese tipo de modelo de alternador y nos suministraron este modelo cada cuánto se tenía que engrasar con qué tipo de grasa se tenía entonces eso claramente es una no conformidad para nosotros internamente y donde nosotros como faena lo atacamos de la siguiente manera que es poder incorporar este punto a la pauta de mantenimiento que venga por estrategia y en donde se define una frecuencia de engrase y en donde definimos qué tipo de grasa tiene que llevar ese alternador esas son oportunidades de mejora que se van visualizando de acuerdo a los análisis de los distintos componentes respecto a la indisponibilidad de camiones si recién mostrábamos cómo podemos hacer un análisis o un gráfico de dispersión por sistema acá lo hacemos por camiones y en los camiones hacemos un cuadrito en donde mostramos el camión el tiempo que estuvo detenido a qué componente o qué subsistema estaba asociado a esa detención cuándo falló cuándo lo pusimos en marcha y qué es lo que falló o algún comentario técnico y esto le ayuda a la línea de operaciones a la gente de terreno en poder estar alertando o estar alerta alguna condición de algún equipo con esto también se generan backlog y lo revisamos semanalmente también y mensualmente con la línea con el departamento técnico para poder encontrar una explicación o ver si aplica o no un análisis causal de alguna falla en particular ya ahí les mostramos también cuáles fueron los equipos que generan mayor indisponibilidad y hacemos el barrio de todas las detenciones que tienen también es una buena herramienta para poder gatillar alguna campaña interna de mejora continua del estatus de los equipos y para la eliminación de defectos le puse ahí cómo desarrollamos un análisis de causa raíz ya el cliente tiene una expectativa en términos de hora y nosotros debiésemos gatillar un análisis la verdad que esto no es tan así de las fallas eventuales por mayor a cuatro horas pero si nosotros tenemos nuestros propios procedimientos lo importante de este de esta lámina es mostrar el diagrama de flujo de cómo se divisa trabajar un análisis ya y si es que un análisis causal es necesario se tiene que definir el equipo de trabajo ahí insisto que el ingeniero con fiel no puede estar analizando o realizando este tipo de cosas solo si no no va a llegar nunca a un buen puerto lo importante es que pueda participar la mayor cantidad de gente en términos de operaciones los especialistas y formar un equipo de trabajo potente en donde se puedan analizar todas las variables de los distintos defectos hay que revisar el contexto operacional si es que la falla que ocurrió fue problema de operaciones o fue un problema de producto posterior a eso se analiza la información se identifican las causas raíces y una vez que tengamos las soluciones hay que recomendar y hacer seguimiento a los distintos planes de acción no basta solamente con encontrar una causa raíz sino más bien lo importante es poder dar una solución de cómo la podemos eliminar cómo la podemos mitigar y posterior a eso hacer el proceso del ciclo de cerrar el ciclo y ahí hay que hacer un seguimiento a ese plan de acción tiene que tener un responsable ese plan de acción usted tiene que evaluar si el plan de acción le pega o no al negocio si va a tener un retorno a lo mejor su plan de acción es carísimo y va a devolverle una centésima de disponibilidad o en términos de retorno de costos la verdad que no va a ser viable entonces ahí hay que es parte del trabajo también poder evaluar si tiene un retorno nosotros como empresa de servicio no tenemos cuantificado cuánto genera o cuánto nos va a retornar en términos de lucas que el camión esté disponible porque finalmente nosotros ofrecemos el servicio y a quien le duele un punto de disponibilidad es básicamente a la minera en este caso pelambre un punto porcentual de indisponibilidad son sus buenos millones de dólares entonces ahí a ellos les importa mucho esto de cómo de cuánto va a recuperar o cuánto podemos con un plan de acción pegarle a la indisponibilidad porque ellos básicamente lo proyectan ahí en cuánto más podrían obtener como ingresos por ventas así que eso con la eliminación de defectos hay varias herramientas de metodología de análisis de causa raíz nosotros tenemos incorporado como departamento y como operaciones también de Comatsu los cinco por qué el análisis causal del cinco por qué lo ocupamos básicamente en todos los informes de falla la verdad que este tipo de metodología son para eventos de baja complejidad donde no hay muchos factores la criticidad es más bien baja si el problema es un poco mayor y abarca otros factores partimos con un en Chicago y así la falla o el evento es de alta complejidad tiene grande cantidad de factores la criticidad del activo es alta y ahí hay que salir con un árbol de falla básicamente todos buscan llegar a una causa raíz con distintos tipos de metodología pero ahí vuelvo a señalar que lo importante es poder generar los planes de acción y ver realmente si tienen o no tienen retorno respecto a los planes de acción o a la eliminación de defecto acá hay una matriz en donde en el eje X tenemos cuál es tu esfuerzo de implementación y en el eje Y tenemos cuál es el impacto en el negocio y aquí hay un ejemplo de por ejemplo cambios fáciles están en el cuadrante inferior izquierdo en donde tu tu esfuerzo de implementación es bajito y tu impacto en el negocio también es bajito y cómo sería eso ajustar un plan de mantenimiento tal vez ya este es un ejemplo puede ser o tú lo puedes evaluar con otras variables aquí lo importante es que tus planes estén en este cuadrante en el sector izquierdo que el esfuerzo de implementación sea poco sea bajito sea rápido de gestionar y tu impacto en el negocio sea alto yo creo que ahí cualquier plan o cualquier acción que tú puedas ejecutar y que se encuentre en este cuadrante la verdad que sería maravilloso la verdad no siempre es así o tus planes de acción a veces van a los cambios son más bien difíciles le vaya a pegar va a tener alto impacto en el negocio pero tu esfuerzo de implementación también van a ser altos y ahí estamos hablando de tareas que son más bien a corto plazo que son hasta podrías demorarte dos años oye profe yo estoy hablando hablando si alguien quiere preguntar algo no sé que me interrumpa o seguimos normalmente hacemos la pregunta al final para que usted pueda presentar tranquilo pero si hay alguna prioridad de algún compañero que quiera hacerle una consulta igual me puede escribir o pide la palabra no hay problema ya ya dale continuamos entonces este es un ejemplo de un reporte técnico que hace el departamento técnico valga la redundancia en donde acá tuvimos una falla cierto aquí reportan el evento en un camión que es el camión 78 tuvo un evento sin energía sin propulsión aquí meten datos técnicos la fecha cierto la hora el horómetro cuántas horas en total tuvo detenido el equipo hacen una descripción de los trabajos realizados ya esto es súper valioso también para cuando se hacen cambios de turnos para que tengan información de qué es lo que trabajos realizaron en caso que el equipo no lo puedan no lo puedan reparar y el camión pase de un turno a otro en día a noche o pase de un turno a otro en los siete días del turno que tienen la gente operativa y acá ellos hacen el análisis de causa raíz de los cinco porque ya en donde como veíamos en la lámina anterior es súper puntual la falla es de fácil no tiene muchas variables lo pueden resolver sin sin realizar alguna junta técnica o alguna alguna reunión ya posterior a eso también ellos elaboran un plan de acción o conversamos un plan de acción en donde está el área y el responsable de estos planes ya la verdad que los planes de acción pueden provenir del área de operaciones como en este caso y también pueden ser parte de algún análisis de causa raíz que hagamos como departamento en donde involucramos operaciones y a otras áreas y acá les muestro también ya un una un Ishikawa que si bien no tiene el no tiene el esquema de los pescaditos o de la espina lo trabajamos con con un programa cierto pero básicamente lo que busca es ir identificando las distintas causas primarias y posterior a eso evaluarlos por qué hasta llegar a alguna a la causa raíz cierto y a elaborar algunos planes de acción acá en este sector de acá del informe se elaboran los planes de acción quiénes van a ser el responsable y qué plazo tienen para poder ejecutarlos ya eso nace del trabajo más en equipo y de reuniones de trabajo cómo aumentamos la confiabilidad en los equipos y de acuerdo a los análisis que se generan se gatillan campañas ya las campañas son validadas por el cliente en donde nosotros les presentamos a ellos cuál va a ser el retorno le puse aquí pero cuál va a ser el KPI que les vamos a pegar en este caso para esta campaña en particular le dijimos que vamos a mejorar en 2 horas el MTBF y le dijimos que vamos a mejorar o vamos a tener 8 centésimas más de disponibilidad ya el cliente le presentamos también cuánto le va a costar por camión y cuánto le va a costar por flota y ahí el cliente viene si está de acuerdo firma los distintos actores acá tiene que firmar el jefe o el ingeniero señor del contrato tiene que firmar el ingeniero de confiabilidad de Pelambre la jefatura mía en este caso y el ingeniero de confiabilidad y con eso ya es un documento oficial y podemos empezar a preparar todo lo que implica hacer una campaña tiempo de programación cobertura de repuestos muchos repuestos a veces están en fábrica hay que volarlos desde Estados Unidos o que se vengan no sé para el caso de las palas en Alemania y no sé una campaña puede gatillar que tú vas a cambiar un elemento pequeño donde el elemento se puede venir volando entonces tu tiempo de tu tiempo de desde que el repuesto lo solicitaste hasta que llega faena es más bien bajo estamos hablando de una semana pero qué pasa si el componente de tu campaña se tiene que venir en barco ahí ya estamos hablando de dos tres meses ya entonces todo eso se evalúa también al momento de ejecutar una campaña acá esta tablita que está acá yo la mostré esta es una tabla que yo le reporto al cliente todos los días lunes en donde están todas nuestras campañas que están vigentes y el porcentaje el estatus de avance y acá le proyecto las semanas nosotros trabajamos por semanas y acá les puse un ejemplo por ejemplo la semana 19 y 20 tuvimos contingencia COVID estaban restringidas las dotaciones no podíamos programar absolutamente nada de backlog solamente las mantenciones solitas así que ahí tú ves un poco que se desacelera tu estatus de la campaña pero ahí ya pueden ver que en la semana 21 en la semana 22 le damos fuerza algunas campañas porque ahí también es importante señalar que de todas las campañas que están vigentes tú como ingeniero de confiabilidad tienes que evaluar cuál es la que genera mayor impacto tienes que evaluar la que va a terminar más rápido que es fácil la ejecución porque los recursos de operaciones no son ilimitados no podemos programar 100 horas de vacío como uno quisiera eso sería insostenible en términos de disponibilidad o de cuánto van a hacer cuántas horas van a tener detenidos los equipos así que esto también se evalúa con el ingeniero de confiabilidad de Pelambre en donde nos ponemos de acuerdo a qué campaña le vamos a dar fuerza o no ¿ya? ya cómo cómo medimos nosotros la efectividad de las campañas ya porque tú le prometiste al cliente que iba a mejorar tu no sé el KPI en dos horas o le dijiste que iba a mejorar tu disponibilidad en una décima o en no sé en dos décimas entonces cómo tú le muestras eso nosotros utilizamos esta misma metodología del análisis de gráficos de dispersión en donde si ustedes se fijan acá estaba el la el switch de tolva arriba generaba esta indisponibilidad ya sobre 60 horas con ese dato de tres meses nosotros dijimos ya sabéis que hay que hacer una campaña que busque solucionar el problema de las detenciones de los switch de tolva arriba se evalúa técnicamente se ve si tenemos cobertura repuesto y una vez que se lanza la campaña lo vamos midiendo en enero teníamos nos metimos un poquito bajo la la curva de los 60 en febrero por algún motivo no tuvimos muchas fallas pero este es un dato que se escapa un poco a la tendencia que estábamos siguiendo después visualizamos en marzo y ahora en abril cómo ya vamos si se recuerdan más atrás teníamos más del 60% de avance de esa campaña entonces así nosotros después mostramos que efectivamente la campaña fue efectiva y que tuvo un impacto en la disponibilidad de los equipos reportabilidad del cliente ya al cliente también le tenemos que mostrar más simplificado cómo se comporta la disponibilidad que son las líneas que están arriba y cuáles son los sistemas que más producen indisponibilidad ya y ahí la barra roja es motores y lo veíamos recién en el young knife generan indisponibilidad sobre el 3,5 o 4% y eso es mucho afortunadamente en los últimos tres meses venimos a la baja en disponibilidad de motores y aquí por ejemplo está con la barra amarilla está la indisponibilidad que genera los chasis las fracturas o las fisuras que podamos tener en chasis si se fijan es bastante poca la indisponibilidad y eso que nos generó nos generó un problema porque nosotros estábamos programando muy pocas horas de reparación de chasis ya entonces para el que no conoce muy bien dice que bueno chasis genera poca indisponibilidad pero claro porque tus reparaciones no son imprevistas tus reparaciones son en horas de mantenimiento programado por lo tanto para nosotros poder disminuir la condición de la flota en términos de cantidad de fisuras que tienen nosotros debiésemos programar una mayor cantidad de fisuras en los tiempos de mantenimiento ya por lo tanto esa barra amarilla nosotros tenemos que hacerla crecer ya para asegurar que vamos a meter más HH a la reparación de fisuras ya y no se nos forme en una bola o no tengamos un gran potencial ahí de que un camión se nos fracture o se nos pueda quebrar como ha ocurrido en alguna faena hace muy poco se quebró un camión en Caserone en Caserone una faena relativamente nueva y se quebró la nariz del pasador central esa es una falla grave donde deja muy mal parado a la inspección que se realizan en mantenimiento ya así que ese tipo de cosas a nosotros no nos puede pasar y para eso hay distintas estrategias que buscan llevar el control sabemos que tenemos una condición pero la tenemos controlada con inspecciones y la tenemos controlada en términos de reparación de cantidad de reparaciones que hacemos semanalmente y también ahí al último les voy a mostrar cómo las tenemos o cómo las podemos seguir mejorando cómo la tecnología un poco nos ayuda a poder administrar esta condición acá les puse una lámina de cómo podemos llevar el control de un activo crítico que es ese elemento que está ahí es un motor de tracción ya ese elemento le da la propulsión a los camiones y los camiones como estos son eléctricos de propulsión eléctrica ya no así como los amigos de Caterpillar entonces este motor que está ahí que se ve una masa de fierro tiene una tecnología y una complejidad bastante grande tiene un costo bastante grande el un MT y aquí si ponemos pausa a la grabación complejo y es súper importante hacer el seguimiento a estos activos que son críticos para para este caso y aquí yo les muestro lo que es la plataforma SCA en donde se selecciona o tenemos el seguimiento de los análisis de aceite de los distintos componentes del camión sistema hidráulico motor de tracción motores y aquí vemos la barra azul yo le grafiqué el fierro si a mí me parece el fierro en el motor de tracción a mí se me tiene que prender la antena y ver qué es lo que está pasando hacer inspecciones a los distintos componentes que forman parte de la transmisión mecánica del motor hacemos seguimiento de tendencia cualitativa del desgaste en donde comparamos o vemos cómo se comportan o cómo están saliendo los tapones magnéticos cada cierta cantidad de horas ya nosotros los motores que tenemos seguimiento cada 125 horas o sea cada una vez a la semana sacamos tapones magnéticos ojalá los mismos tapones ya que llevan en seguimiento y vamos viendo cómo se comporta el particulado si el particulado tiene láminas que son aplastadas básicamente por el mismo rodar de los mecanismos de los mecanismos se tiene un comportamiento de este estilo si tu tapón por algún motivo llegaste a esta condición ese motor de tracción tiene fecha de muerte y no es sostenible los costos de reparación ya así que nosotros tenemos que evitar llegar a esta condición y por lo mismo los inspectores técnicos están solicitando todas las semanas seguimiento a los tapones de los motores que tenemos en seguimiento ahí Rodrigo una consulta antes que pase al otro este es solamente una observación de la forma no se le hace ningún otro tipo de ensayo metalúrgico físico-químico a estas laminitas que quedan en el tapón si mire el know-how que tenemos como Komatsu respecto a estos motores es bastante grande estos análisis ya se han hecho y estas láminas que están acá están en los instructivos de trabajo en la biblioteca para que cualquier técnico pueda evaluar cualitativamente esto y además tenemos el área de monitoreo y diagnóstico remoto que también nos está alertando ellos también revisan los tapones y nos puedan alertar en caso que a nosotros se nos pueda pasar alguno nos reportan oye qué pasa con el MT2 del camión 50 y nos generan un ticket y ese ticket tiene una frecuencia de seguimiento y ahí o lo incorporamos a nuestro equipo que está en seguimiento o lo sacamos a lo mejor fue una mala muestra no limpiaron bien el tapón en la mantención anterior y los análisis causales de la falla de los motores de tracción se toman a nivel centralizado y ahí sí se hacen estudios de materialidad que si falló el piñón solar porque falló y se mandan al laboratorio de hecho hoy día estamos nosotros un brazo de servicio lo tenemos en el laboratorio de una universidad amiga y para que nos hagan los distintos estudios de ver qué pasó con ese componente pero sí se evalúan ahora el know-how de esto nos invita a que el alcance de nosotros es solamente ver los análisis de las tendencias de los distintos elementos de gaste y ver el comportamiento de los tapones magnéticos ya perfecto este cada la mantención cada 100 horas van viendo los tapones cada 125 horas los que estamos en seguimiento los que estamos en seguimiento cada 125 horas les sacamos fotos ok gracias ya de nada profesor prosigo ¿qué pasa? si fallan los controles pasa esto acá hay fotografía de un de un piñón solar perdón de un planetario de baja velocidad en donde se ve que se va a la destrucción acá hay fotografía este el ringer que es la parte exterior del motor donde van todos los engranajes esto aquí las cubetas se quebraron esto fue este motor se trancó literalmente se trancó en el cerro hubo que sacar los carros de baja con elementos de oxicórter y todo y lamentablemente no se vio de baja así que ahí como les digo los costos de reparación paga pelambre paga pelambre así que es súper complejo por eso hay el símbolo de advertencia y de lucas este es un componente muy caro que hay que hay que cuidarlo como hueso santo ¿este fue hace poco? sí este fue hace poco muy fue en abril en abril nos pasó ya sí profe denme un segundo voy a el José es parte del departamento técnico él es ingeniero él es especial él es especialista señor ya de un turno ya perfecto sí José está en la pega ahora ¿tú estás ahí ahora en descansos? yo estoy no yo estoy con teletrabajo cuatro por tres cuatro por tres sí no de hecho ahí más ratito me tengo que conectar todavía estoy en horario laboral así que agradecerle a mi jefe que se me ha letido de poder estar en esta instancia si no nada que decir con el tema del teletrabajo con Comax mi padre me ha dicho que se han portado muy bien y están como muy felices por la esa esa ventaja que le dio Comax a los trabajadores sí yo estaba subiendo sí estoy estaba un poco híbrido estábamos subiendo subía tres semanas me quedaba una abajo y ahora después de que Pelambre restringió totalmente la subida de personal por los contagios ahí a nosotros nos nos restringieron a 70 personas en total nosotros somos como 140 y tantos la mitad de los viejos y ahí caí yo también así que a teletrabajo y ahora yo creo que ya en un par de semanas más la votación de operaciones ya se normalizó así que yo creo que ya en un par de semanas más vamos a comenzar a subir nuevamente a mi viejo le estaban pidiendo como hace tres semanas empezar a ir a algunas faenas y falleció su padre o sea falleció mi abuelo y está haciendo todo el tema de inteligencia allá en Talca yo me enteré por el Marcelo del fallecimiento del papá sí fue por COVID sí no yo a Carlito lo conozco como si trabajamos justo en la 28000 que tenía allá en Pelambre le mandé una foto de acá de un pantallazo ya bueno dale nomás ya profe llegamos entonces no me acuerdo en qué qué pero estaba viendo que esto fue una pana de hace como unos meses atrás de hace muy poco acá nos falló el piñón solar el piñón solar provocó que los planetarios y los radiadores o sea perdón los los rodamientos fallaran y finalmente este motor se trabara mira acá arriba hay una voy a sacar el lápiz este es el MT esto que se ve negro es un corte de los neumáticos acá está el motor eléctrico del MT y acá está el drive shaft en donde se separan los circuitos de freno de freno de servicio y acá ya está la última parte de transmisión mecánica lo que falló fue acá acá el piñón solar que el que va al medio tuvo una falla seguramente algún desprendimiento de algún diente y eso provocó que el colapso en serie con los planetarios y todo hasta que se francó ahí estuvimos bien complicados para desarrollar eso ya y ya finalizando me quedan dos láminas nomás la implementación de tecnología como la hemos ido incorporando a faena esta lámina o este desarrollo de estos proyectos no son de nosotros es de una empresa pero lo quise mostrar acá básicamente el primer gráfico lo que te dice a ti es el comportamiento de las cargas que tienen los camiones ya acá debiese haber una distribución como tipo campana de gaúl cierto en donde están establecidos por política cuáles son tus rangos en donde debiese mover el porcentaje de carga de los camiones básicamente aquí lo que te dice es que tú no pudieses o no puedes tener ningún ciclo por sobre las 348 toneladas de carga del camión cosa que no es así porque aquí vemos en rojito que hay un 0,10% de los ciclos que para este tiempo que se verificó se pasaron de la carga y ahí es complejo porque el palero el palero trata de estimar de llegar a un rango entre 290 310 toneladas pero a veces no sé el material está más denso o la metrología o la granulometría permitió que el balde se llenara pero hasta tope y se pasó y eso ocurre la verdad que nosotros le reportamos mensualmente cuál ha sido el comportamiento operacional de ello porque esto claramente trae perjuicio de los equipos y aquí lo que puse yo esta foto amarilla que tal vez no se distinga nada es una fisura que tiene el chasis ya en donde se le hace un seguimiento ya tiene un punto identificado nosotros ya tenemos el know-how de saber de identificar por puntos algunos sectores del chasis y del subchasis ya en donde hoy en día en la flota tenemos 278 fisuras repartidas las 56 camiones entonces es harto y nosotros hace poco cambiamos la estrategia de poder aumentar las horas de reparación por fisuras ya y la idea es que este total de fisuras y las 104 que son las críticas poder bajarlas ojalá llevarlas a cero y poder quedarnos con con la administración o con el seguimiento de las fisuras que son de criticidad media y baja ya eso sería una parte de cómo tú convives con el problema porque básicamente el hambre no va a dejar de producir porque nosotros tenemos fisuras en los camiones ellos el plan minero o el la vida del activo está por comazo está dada hasta las 70.000 horas pero el cliente quiere llegar con los equipos hasta las 105.000 y nosotros tenemos que prestarle todos los servicios y apoyo para que él cumpla su objetivo o sea de hecho la confiabilidad habla de eso de cómo hacemos cumplir que el activo cumpla su función en ciertos parámetros que están determinados o como el cliente quiere que lo haga en este caso el cliente quiere llevar los camiones a los 105.000 horas así que por lo tanto nosotros hay que ver todas las estrategias para poder cumplir con eso y eso gatilla dos consultantes dos consultas dígale qué hace que una fisura sea de alta criticidad de media o de baja el tamaño de la fisura la profundidad el sector es un gatillante de criticidad la longitud qué porcentaje de la plancha tiene esa fisura por ejemplo el cajón tiene un metro o mil milímetros qué porcentaje avanzó ya en el ancho de la plancha cuántas sobrecargas tiene el equipo de manera mensual o sea cuánto es el abuso operacional que tiene todo eso lo metemos a una juguera y definimos cuáles son las fisuras más críticas y todo el know-how que hay porque al principio cuando nos dimos cuenta que los camiones se estaban fisurando no teníamos una ni cómo reaccionar no sabíamos cuál era la fotografía total de la flota Comatsu tiene por estrategia que a 5.000 horas se evalúa una pauta pero 5.000 horas es casi prácticamente un año entonces la condición de carga de los equipos la condición de los caminos es súper importante los baches las pendientes las curvas y todo eso hacen que los esfuerzos en los chasis sea no menor y que tengamos este tipo de daño de hecho aquí la fotografía es un modelamiento de cómo se comporta en términos de esfuerzo en algunos sectores y de acuerdo a estos modelamientos que hizo una empresa ellos proponen un refuerzo de chasis y ese refuerzo de chasis viene un poco a poder extender la vida del activo eso es lo que buscan o lo que se busca acá esta es la competencia nosotros como Comatsu tenemos unos refuerzos de chasis que tienen un costo alto por lo tanto el cliente está en todo su derecho de poder salir a buscar alternativas más económicas en donde hay empresas que le hacen los estudios y le presentan un proyecto de refuerzo y ahí se llega a un consenso en que si los instalamos o no a qué equipo si el equipo es nuevo o no si pierde la garantía o no y ahí hay cosas que se van evaluando en el camino y por último mi otra consulta recuerda que era ando dígame dígame así se siente usted profe cuando uno está preguntando en la clase exactamente la consulta sobre yo recuerdo que estos camiones tienen una especie de semáforo para la carga ¿cierto? sí para que el palero los vaya visualizando estos datos que tú tienes acá los sacan de sensores de presión que tienen en los amortiguadores o cómo modelamiento que hizo la empresa no el de arriba esto ese como ya yo le cuento el camión tiene un sistema que se llama PLM que es el pilot meter ya el medidor de carga útil estos tienen tienen transductores de presión en cada suspensión y tienen un inclinómetro que sabe el equipo en qué posición está todas esas señales variables llegan a un controlador al controlador de PLM y el PLM a través de un algoritmo calcula la carga después de una secuencia de de freno de traba ¿cierto? porque cuando el camión llega a la pala no puede poner el freno de parqueo tiene que poner un freno de traba que es el freno que actúa solamente en las ruedas traseras para que cuando lo cargan al equipo tenga la se pueda desplazar se pueda mover un poco y liberar esfuerzo no quede tan rígido el chasis y posterior a eso lo terminan de cargar el PLM tiene un visualizador que se conecta con dispatch entonces el palero sabe en tiempo real cuánto está cargando hay un delay de tiempo muy corto no sé serán unos 5 segundos 3 segundos entonces tira la baldada arriba del camión y al viejo del camión y al operador de la pala le dice cuánto cargó en esa baldada y además en el exterior del camión en el sector de la cabina abajito de la plataforma hay dos semáforos donde tienen tres luces amarilla perdón verde amarilla y roja entonces esas luces tienen una secuencia de destello cuando la luz verde y la luz ámbar están encendidas y la roja está parpadeando significa que en la próxima baldada el equipo va a estar sobre el 90% de capacidad de carga y puede y hasta el 105% entonces el operador aparte de ver el monitor del despacho podría también visualizar la secuencia de las luces y ahí saber más o menos en qué etapa de porcentaje de la carga está el camión así lo realiza y después cuando ya el equipo va a descargar ya sea o al chancado o al botadero ahí el camión el controlador hace su trabajo procesa a través del algoritmo y una vez que el camión ya llega a descargar y el operador aprieta nuevamente el freno de traba ahí registra la carga ya final del ciclo y esa es la que queda en el sistema y me imagino que la Comaxo también lleva hasta el registro de qué palero es el que está que mantiene la conducta de sobrecarga del equipo ya usted más o menos ah este el viejito que siempre ya los informes operacionales están hasta con nombre y apellido ya o sea se sabe porque la minera lo que se pide ahí básicamente es que suban siempre el mismo viejo al mismo camión para poder hacer la trazabilidad efectivamente del tema operacional ya entonces el camión no sé el camión 80 tuvo 20 aplicaciones del freno sobre 12,5 km por hora que es lo que no está permitido y ahí se identifica y se busca las planas de mejora a los operadores y lo mismo para los paleros y cuando aplican el freno de asignamiento en movimiento y cuando y hay un montón de cosas operacionales que nosotros se los reportamos y ellos tienen que hacer gestión con sus instructores operadores y todo eso ah perfecto si ya no hay más consultas sigo a la última lámina y aquí el profe me pidió explícitamente poner este este modelamiento esta simulación no es es una simulación no es una simulación es un video real de de cómo la empresa mide la deformación de un equipo de trabajo de una pala del attachment de la pala entonces aquí ¿cómo pongo play? sería lo interesante debería sacar te pones KB primero porque ahí está ahí lo vi ahí está ya voy a agrandar esto para que lo vean bien ahí y ahí vemos a la pala tiene una cámara ¿cierto? tiene unos sensores de tensión de esfuerzo y se ve en la gráfica cómo se comporta cuando el equipo lo lleva a STOL cuando la presión hidráulica de trabajo se libera ¿cierto? y que ahí tratando de de sacar no sé un cucharón muy grande o mete el equipo de trabajo al cerro y hay cosas que los equipos con mucha potencia hidráulica que tengan no lo van a lograr y ahí también hay temas operacionales el ángulo de ataque del balde ya sea para una pala backhoe o front shovel se tiene que cumplir si no pasa esto que el equipo llega a STOL y los esfuerzos son los que se pueden haber aquí en el gráfico donde aquí se va moviendo ¿cierto? ingresa los dientes y ahí se produce el máximo concentrador de esfuerzo para esa tarea que está cuchareando está cuchareando el balde y aquí abajito otro video pero aquí ya estamos de día pero la misma dinámica ¿estos sistemas los tienen integrados a más equipo o es como un plan piloto no es un plan piloto ya de hecho este no con cámara pero este mismo tipo de sensores que lo ocupan en alto equipo no son nuevos strength gauge ¿se llaman? sí ayer le hablaba a los muchachos antes ayer le hablaba de los strength gauge claro con eso hicieron el modelamiento matemático para la para proyectar los refuerzos de chasis ya es una empresa que se dedica a esto pues nosotros como Comatsu somos una excelente empresa de servicio pero en incorporación de tecnología nos falta nos falta todavía no es tampoco no es el negocio de Comatsu así que hay empresas que se se especializan en este tipo de modelamiento y generan propuestas que son bastante buenas sí hay hay varios desarrollos innovaciones para desarrollar esto exacto así que eso profe no tengo hasta aquí llegó la presentación espero le haya servido o haya sido de interés no totalmente por lo menos me gustó mucho la presentación hartos datitos y lo importante era que los estudiantes reconocieran dónde podrían estar ellos desempeñándose de aquí a fácilmente dos años tres años entonces uno piensa tres años es mucho y los tres años están a la vuelta y el próximo semestre ya están pensando el próximo año disculpa están en su trabajo título salen al mundo laboral entonces ya se van a encontrar en donde van a tener que postular algunos trabajos muchos de ellos pueden quedar en departamento de de confiabilidad ahí Maximiliano tiene la mano le han estado exactamente ahí le vamos a dar la palabra a Maximiliano hola profesor hola Rodrigo yo soy de la carrera de ejecución mecánica estoy actualmente haciendo mi tesis y me desempeño como como técnico en camis en una faena en Sierra Gorda ya y me gustaría hacerte varias consultas tú nombraste Bartolo de los backlogs y que era importante la calidad de los backlogs pero cómo se compite o cómo poder solucionar el problema de que si bien los backlogs se tienen que programar por carta GAN muchas veces el mandante el cliente no acepta eso y los backlogs hay que meterlo entre medio ahí por mientras se hace la mantención tratamos de hacer algunos backlogs y muchas veces no se hacen de la calidad que se espera y termina siendo a veces perjudicial para el equipo en vez de ser un beneficio ya ya Maximiliano te contesto ¿trabajas en Cummings entonces? sí en el holding de Cummings ya somos compañeritos de holding la idea del backlog es que primero que todo el backlog al emitir un backlog cuando operaciones porque finalmente operaciones generan un backlog la gente que está en terreno la gente que está haciendo las mantenciones ellos son los que finalmente identifican una una condición entonces la línea operativa identifica una condición genera el backlog ¿cierto? ese backlog tiene una cierta criticidad si es criticidad alta se programa de 0 a 15 días si es criticidad media perdón de 0 a 7 días o si es criticidad media de 15 a 30 y si es criticidad baja sobre 45 primero que todo ahí cuando se realiza la programación el programador tiene que tener disponible toda la cantidad de backlog pero además tiene que tener la recomendación de en este caso o de confiabilidad o de algún ente técnico superior ya sea un especialista o alguien que le diga cuáles son los backlogs que son más críticos y que ahí él tiene que cuadrar tiene que él tiene que hacer calzar la mayor cantidad de backlogs que sean críticos en términos de condición y que también sean ejecutables en tiempo en términos de horas porque tú sabes que en los distintos contratos ya sea MAR LPP costo por tonelada las horas de mantenimiento están establecidas o sea la indisponibilidad por mantenimiento preventivo está establecida entonces nosotros no podemos pasarnos de eso y tampoco podemos dejar un solo camión o un solo motor en desmedro de los otros 14 o 15 que son los que habitualmente pasan por un programa de mantenimiento entonces porque si no se escapa la desviación de la mantención ahí es un balance constante del programador en poder programar la mayor cantidad de backlogs y que sean de alto impacto para el equipo o sea que apunten directamente la confiabilidad y de que el motor no falle hasta las próximas 500 horas que es el ciclo de mantenimiento y eso es súper importante la tarea del confiable de Cummings de la línea operativa en donde evalúan cuál es el backlog que tiene que es más crítico que otro y que nos va a ayudar a poder mantener que el motor siga trabajando ya sea con problema evidente o no y que pueda llegar al próximo ciclo de mantenimiento Maximiliano parece que también tenía más dudas tenía otras preguntas más usted ¿cierto? yo bueno más que nada Rodrigo más que nada como un caso así como trigal que me Fabiana está presentando tú me decías las fallas de los motores es lo más crítico y bueno en la realidad es lo más crítico y que bajarla es súper difícil ingeniero confiable ahí lucha contra poder tener una alta disponibilidad y bueno nosotros en la faena donde yo estoy se presenta que las bombas refrigerantes ya no no hay caso como como parar las fallas y creo que tengo entendido que en varias faenas ocurre lo mismo ya si pues ahí esos análisis en donde tú tienes tu alta tasa de fallas de las bombas en este caso para esa faena no es confiable de la faena pero el soporte técnico que tiene en Santiago que tiene con fábrica debiesen ejecutar los análisis respectivos para poder determinar cuál es la causa y ver si hay algún problema de producto si hay alguna condición de la calidad de los lubricantes que esté afectando la alta tasa de falla de ese componente nosotros en Pelambre nuestro dolor en Demi nuestro dolor es el tema de las culatas tenemos fugas de culata y tenemos camiones con alto blue bike esa es la moda hoy día en Pelambre y y es complejo porque una reparación de culata para los que no tienen un poco el conocimiento son altas horas de reparación por una culata y y a veces Camin ve que chorrea por un lado pero y no la chuntó a la culata era al lado y ya tiene que sacar dos el la la el gran riesgo que tienen al intervenir esa unidad es alto hay temas el mismo taller reparador tiene muchos problemas en los en los torques de las culatas o sea el taller de Camis reconoció a través de una auditoría que se realizó que tenía problemas con su brazo mecánico en donde le daban el torque y la secuencia a las culatas y descubrieron un montón de problemas también entonces para lo que tú señalas de que tienes problemas con la bomba tienen que hacerse los estudios que determinen cuál es la causa y cómo poder si no erradicarla poder disminuirla pero eso no es fácil requiere de muchas reuniones de trabajo en donde se involucre a fábrica y a la gente especialista en Santiago así que eso hay que apoyar al máximo a la gente que toma las decisiones en Camis porque finalmente se les vuelve están en un bosque lleno de condiciones en donde a veces pierden el foco de qué programar de qué casos estudiar si son temas de mantenimiento propio de la faena si son temas de lubricante tienen que armar los casos nosotros cambiamos de lubricante de una formulación y eso nos trajo muchos problemas porque se nos disparó el sílice el TVN no estaba llegando y ese ese tipo de de debilidades en el lubricante te genera daño en los motores como hoy día tenemos la flota con mucho desgaste y con mucho alto en varios motores cosa que antes hace tres años atrás no teníamos hay temas operacionales el factor de carga de los motores fábrica o el fabricante dice no puede superar el 35% o el 40% y cuánto es tu factor de carga de la faena esos datos son súper importantes para ir tomando lo antecedente necesario y poder decir por qué motivo tu activo o tu motor no está llegando o tiene muchos problemas pero esos son casos de estudios particulares de cada faena y con el apoyo de la de las distintas áreas de soporte que tienen así que el ingeniero de confinamiento siempre está lleno de pegados al igual que nosotros pero pero él es más cuestionado porque efectivamente a nivel nacional nosotros tenemos un problema con los motores por temas de tallar reparador el motor no es malo el motor nuevo no es para nada malo nosotros tenemos dos motores que superaron las 25.000 horas estaban nuevos y ya sobrepasamos las 25.000 horas sin ninguna condición más que el monitoreo que le hacemos habitualmente a los motores pero un motor reparado chuta hemos han fallado se nos han ventilado motores reparados con poca hora han tenido problemas en la distribución han tenido problemas de un montón de problemas y que son varios asociados también a temas de tallar reparador y ahí ese es otro mundo ¿cuánto era más o menos el promedio de la vida útil de un motor? el motor debiese durar 17.000 horas ese es el TVO ahí duró harto más sí si un motor nuevo no tiene problema bueno muchachos ¿alguna otra consulta a don Rodrigo? Rodrigo ahí tú mostraste una PPT en donde va a salir el gráfico de impacto en el negocio y la facilidad de hacer esto ¿lo evalúan con algún porcentaje? me imagino que algo cuantitativo y cualitativo a la vez para ver si se va a tomar una resolución o un plan de acción o no sí ahí eso se trata de cuantificar los KPIs que son más utilizados por nosotros pero el ingeniero de confiabilidad de pelambre en este caso él sí tiene la herramienta y la información necesaria para poder decir en términos de costo cuánto va a ser el retorno porque a ellos sí les pega un punto de indisponibilidad ellos se lo presentan al gerente como cuánta plata van a recuperar si mejoran este punto por esta campaña o alguna extensión de aceite que nosotros hace poco validamos técnicamente vamos a extender la vida de los aceites hidráulicos y de motores de tracción y eso es un caso de negocio que en este caso nosotros validamos técnicamente pero quien lo presenta como oportunidad de negocio es el ingeniero de confiabilidad de en este caso de pelambre a su gerente entonces él le va a decir mira toda esta plata me voy a ahorrar en este año y en estos próximos tres años con esta nueva estrategia y ellos sí tienen ellos sí tienen la información de ver cuánto él retorna en términos de lucas ahí nosotros como le digo por ser empresa de servicio le podemos decir mira tanto vaya a ganar en disponibilidad o tanto vaya a mejorar en tu MTBF o vaya a disminuir en tu MTTR hasta ahí exacto exacto y ahí por ejemplo la decisión del cambio de aceite de proveedor o no sé si cambiaron de proveedor o cambiaron de formulación de formulación no fue una opción de ustedes ustedes no tomaron esa decisión no como pelambre ahí pelambre toma la decisión y de hecho alguna vez estábamos con COPEC ahora estamos con ENEX ya que son de la familia de Shell y ellos tienen su cartera de lubricante cierto y ven cuáles asimilan a los que están validados por fábrica en este caso ya sea para camiones o para palas es complejo ese otro mundo porque por ejemplo nosotros hoy día tenemos un equipo una pala PC de 8000 PC de 5500 nueva tiene poquita hora 2000 y tanta hora y la grasa que tiene el distribuidor no está válida por fábrica y y resulta que el cliente compra no sé su equipo con garantía extendida supóngase que llega a pasar algo estamos grabando profe todo esto vuelvo a grabar siempre hago la misma consulta ah don Matías Matías tiene una consulta Matías consulte hola profe hola Rodrigo hola hablar o sea Rodrigo habló sobre las máquinas que tienen buena confiabilidad pero baja mantenibilidad a su experiencia que es mejor para un proceso productivo que tenga buena confiabilidad o mantenibilidad tiene que ser un balance tiene que ser un balance no puedes tener tu equipo una excelente confiabilidad que llegue al ciclo de 500 horas de mantenimiento sin ninguna falla sin embargo cuando tienes que hacer el mantenimiento es tan complejo la detención que tienes que hacer que te vaya a pasar vaya a generar una indisponibilidad los recursos tiene que ser un balance no toda la vida es blanco y negro y por eso están las metas establecidas ahí las metas no son tan exigentes pero ya con una flota más grande en donde la flota ya está viejita nosotros apostamos por sistema apostamos a que la mantenibilidad sea tengamos una gran probabilidad de poder reparar los equipos y a los motores nosotros le estamos apuntando así evaluamos la mantenibilidad que tenga el motor y además de las condiciones técnicas y por otro lado al conjunto al camión completo yo quiero que tenga una excelente confiabilidad que ojalá no tenga falla entre ciclo y ciclo ahora eso no sé no conozco minera que un camión o una flota pase 500 horas sin una falla claro porque yo igual estaba o sea estuve en un curso de Codesco si más no recuerdo que tenían como apuntaban a un mayor porcentaje de confiabilidad sabiendo que tenían equipos stand-by que que podían suplir a esos equipos para en caso que fallaran entonces ese era como que en su proceso productivo no se veía así tan tan perjuicial que que tuvieran una máquina onda haciéndole la mantención si ya tenían una máquina lista para salir tenían un backup claro sí pero los modelos no todos los modelos tienen ese o no todas las mineras tienen ese modelo de tener algún backup las palas nosotros teníamos un contrato con una pala backup pero finalmente se degenera y operaciones la trabaja como que si fuera un equipo más de producción y el backup es puro nombre la agregan al trabajo muchas gracias Rodrigo el tema de las diálisis que le hacen al aceite se mantiene el micro filtrado sí el micro filtrado es parte no lo nombré ahí pero es parte del proceso continuo de mantenimiento de los motores de tracción y de hecho ahora estamos trabajando no ese es cada 500 horas cada 500 horas nosotros estamos de hecho hoy día ahora más ratito a las 4 20 en una reunión efectivamente porque vamos a trabajar en un en un RCM para las micro filtradoras porque el ciclo de mantenimiento que es cada cierto tiempo no contempla que los filtros se me saturan antes en taller y yo no puedo estar bajando el equipo porque se me saturaron los filtros entonces tengo que elaborar una estrategia que me permita cambiar los filtros con la misma gente técnica que hoy día tenemos que no es el representante de la marca de la micro filtradora porque si no yo estoy micro filtrando el aceite y no estoy haciendo impacto no estoy llegando al código de limpieza ahí lo importante de esta etapa del micro filtrado es que yo elimine las partículas porque si no el desgaste se acelera entonces esa esa pequeña traba que es que los filtros se saturan rápido es una porque tenemos una condición de desgaste en los motores y yo tengo que tener el soporte suficiente de filtros en bodega y tengo que tenemos que implementar quién me los va a cambiar quién va a llevar el control y por eso ahora justamente tenemos una reunión de trabajo para esa tarea ya genial y la última pregunta para que tenga tiempo para prepararse para el trabajo de RCM en los costos beneficios de haber trabajado en la minería Rodrigo que es una pregunta que le hacemos ya que los alumnos de esta asignatura es una asignatura que usted en el residencial no la tiene que es un electivo y es electivo electromovilidad o mantenimiento de equipos mineros entonces los que están acá se motivaron por la minería por muchas cosas por la estabilidad por por la lucas pero finalmente lo que hemos visto con otros relatores pero prefiero escucharte a ti primero después yo te digo qué tan diferente está tu visión frente a los demás en los costos versus los beneficios pero ya más personales sí más personales al principio cuando uno es soltero profe lo único que quiere es ganar plata y el sistema de turno personalmente a mí me acomodaba mucho porque yo tenía siete días que absolutamente nadie me molestaba y los siete días de trabajo tampoco eran tan terribles teníamos buenas instalaciones dormíamos en buen campamento donde había actividades recreativas que incluso son mejores que las que uno puede acceder estando aquí abajo en la ciudad gimnasio canchas de tenis canchas de pádel canchas de baby fútbol canchas de futbolito entonces posterior a las dos horas de trabajo era agradable estar allá porque teníamos un buen abanico de temas recreativos que hacer uno que era buen le gustaba jugar a pelota y el tenis así que para mí era fabuloso pero por el otro lado uno después va creciendo toma otras decisiones en la vida y otras responsabilidades donde ya hace su familia tiene hijos y ahí ya un poco se empieza a cuestionar este tema del tiempo estando en faena yo puedo decir que el 7 días no es tan terrible pero hay gente que tiene un turno de 10 por 10 o incluso antes unos terroríficos de 20 por 10 no sé yo particularmente ahí el el costo o el tema familiar o hipotecar temas familiares ahí yo lo lo pensaría un poco afortunadamente posterior a que yo ya formé familia cierto y yo tengo un turno 4 por 3 que a mí particularmente me acomoda bastante porque estoy los fines de semana completos aquí en la casa las festividades que son navidad año nuevo también las paso en la casa independiente del día que caigan por lo tanto para mí eso eso es un es un gatillante que yo acepte este tipo de turno que sería el 4 por 3 pero estando acá en Pelambre si ya me tocaron 4 por 3 en Calama no sé ya tengo que estar yéndome en avión ya tengo un día que viajar el domingo volvería tal vez un viernes ahí lo evaluaría ¿dónde estás viviendo? yo soy de acá de la cruz entre Quillote y Calama entonces me voy en camioneta llego en 5 horas a la casa eso lo hemos evaluado familiarmente y es aceptable este costo de no estar todos los días en la casa de no ver a tu niño o de no estar apoyando a tu señora o a tu hijo en distintas cosas en distintas cosas el tema del estudio también fue una decisión que se conversa con la familia porque básicamente y el primer año era rudo el primer año teníamos clases hasta los domingos y yo pasaba de largo yo salía de mi trabajo el día jueves el viernes sábado domingo estábamos en la U y el domingo me iba de nuevo a la pega entonces y todo eso esperando y se ha dado así afortunadamente de tener un desarrollo en la empresa y de tener opción a otros puestos de trabajo y donde claramente también tiene un beneficio económico detrás tú entras acá en Comaxus en una categoría y vas subiendo por año y por desempeño ¿cierto? sí el plan de carrera es así yo entré como a pesar de haber salido de la universidad yo entré como 2C que era en ese tiempo la escala estaba 2C 2B 2A de ahí uno pasaba 1F hasta el 1A yo pasé por todas esas escalafones ya no existen como 2C y de ahí pasé a ser especialista en especialista también había unos escalafones después pasé a otro cargo que era tutor de capacitación que era más bien velar por el desarrollo y por el plan de carrera de los técnicos y después ya me pasé ahora a ingeniería confiabilidad entonces me he ido moviendo pero han sido hartos los años también que llevo en la compañía voy a cumplir ahora en julio 15 años pero ahora el CEO de Comaxu Sergio no se le ocurre ahí llegó Sergio no traje barro por el profe ah ya no venís solo no venís solo yo dije Sergio bien me lo tengo en el torso y ahí no como como usted bien decía al principio hemos formado un equipo de trabajo fenomenal con los chicos con el José y con el Sergio así que andamos para todos lados juntos con temas académicos así que y hemos formado una amistad que que es bastante buena nos conoce ya es como prácticamente una relación porque finalmente uno ya se conoce las mañas sabe el potencial de uno del otro entonces como equipo no hemos engrandecido durante estos dos o tres años a pesar que el primero no éramos parte de los grupos de trabajo ya a principios del segundo año ya nos juntamos y de ahí ya estamos hasta aquí hasta que terminemos si no genial y que sirva también de lección a los a los alumnos que están en el diurno que un buen equipo de trabajo alivia mucho la carga y te va generando un aprendizaje porque lo que no sabe Sergio se lo explica a Rodrigo y lo que no sabe Rodrigo se lo explica José y muchas veces entre ustedes ese teatro causa éxito en todo lo que están haciendo académicamente así que eso profe le agradezco la oportunidad también la verdad que en un principio fue un poco de temor dije yo chuta que como yo voy a presentarle pero no después ya lo 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 y es bueno que los chiquillos están en la misma etapa que uno pero básicamente que uno ya está trabajando y estudiando puedan conocer un poco de qué se trata el tema y y nada pues desearles el mejor de los éxitos a todos que que tengan una buena empleabilidad que ojalá que a nadie le pase o pase en pellejería como se dice y encuentren porque se están sacrificando para encontrar una buena pega básicamente uno espera esa esa retribución totalmente don rodrigo nada que decir gracias por el profesionalismo que dejó el día de hoy aquí en las presentaciones dejó alta la escala ahí para su trabajo de título así que en su defensa le vamos a pedir lo más de lo que presentó el día de hoy no no y nada se agradece el tiempo la dedicación y mucho éxito en su trabajo lo dejamos para que vaya a desarrollar esa reunión estoy medio trazado para la reunión ya un gusto y que están todos muy bien chao muchas gracias chao Rodrigo